Para mí la vida en una etapa fue difícil, más o menos a los ocho años cuando llegué al hogar de menores donde estuve. Yo no pude vivir con mi mamá porque en ese momento mi mamá no tenía un apoyo económico, entonces tuvo que decidir, como éramos tres hermanos, llevarnos a un hogar de menores. La música era mi fiel compañera cuando yo estaba en el hogar. Si necesitaba un apoyo emocional con la música, lo lograba todo. Cristo Ferro era un niño muy talentoso, cariñoso, siempre creyó en él. De hecho, él se va sin autorización de la institución a presentar un casting. Tenía 14 años cuando ingresé a un programa de talentos, el año 2011, donde conocí a Mérico, y él estaba de jurado. Con Christopher Cárdenas creo que hay un, aparte de lo artístico, hay algo muy personal. Desde la primera vez que lo vi, es una de las personas que me emocionó montones. No pude evitar el emocionarme, no pude evitar el llorar, el impacto de su historia. Y me ha tocado ahí el corazón, me ha tocado mucho los sentimientos y me provoca, me provoca el compartir y espero ser y estar en alguna de estas nuevas historias, de estos nuevos talentos y de verdad que me toca y me llega muchísimo. Llevamos como 5 años más o menos de contacto con Américo. Esos viajes que ha hecho acá al sur, me ha invitado a sus presentaciones y también me ha dado la oportunidad de poder cantar con él, que para mí es un honor. Agradezco a Dios por ponerme a Mingo, que siempre me apoya. Siento que es un apoyo fundamental en mi carrera y bueno, voy a luchar para lograr estar acá algún día y cumplir todos mis sueños. Esa historia maravillosa de Christopher, que tengo entendido que forma parte del público esta noche en la Quinta Vergara, que ha sido apadrinado, que ha sido ayudado en lo artístico, en lo emocional, en lo musical, también por Américo. Y al igual que Christopher, toda la Quinta Vergara ya está lista para recibir al artista más internacional del ritmo tropical chileno. Porque sus canciones son éxitos fijos, Rafael, en todas las celebraciones de nuestro país. Buenísimo. Canciones como El Empujo, Te Vas, No, o que levante la mano. Han hecho bailar, nos han hecho bailar a todos, por supuesto, y esta noche va a ser bailar a toda la Quinta Vergara. La Quinta Vergara está esperando a este hombre que ha recorrido todo Chile y toda Latinoamérica con estos temas que ya son éxitos y forman parte, como bien dice Carolina, de la banda sonora, de la fiesta de la energía y también de la amistad. Y nosotros, como país, estamos felices de tenerlo porque no solamente están nuestras fronteras y tierras, sino que también en Bolivia, en Perú, Argentina, Ecuador, bueno, todo Latinoamérica. Los invito a todos a prepararse para disfrutar de la música, el talento y el ritmo de... ¡Américo! La vida me enseñó que no hay imposibles. Todo es real y está al alcance de nuestras manos. Muchachos, ha llegado un momento muy especial, algo por lo cual hemos trabajado muchísimo. Esta es nuestra pasión, esta es nuestra vida y lo vamos a compartir con toda la gente. Decirles que estoy muy orgulloso y que vamos a subir a este escenario con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión y, por supuesto, acompañados por nuestro Dios en el nombre de Jesús. ¡Amén! Los quiero mucho. Vamos con todos, familia. ¡Y! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Solo una sanción, antes quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche a vos. Y cuando al final estemos juntos, los dos. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Amor prohibido nos dura por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Amor prohibido nos dura por las calles porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Amor prohibido nos dice todo el mundo. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti y en mí, ni en el bolso. Amor prohibido nos dice todo el mundo. ¿Qué dice la quinta? El festival de los festivales Muchas, muchas gracias por el cariño Muchísimas gracias por esta nueva invitación La verdad que me siento muy feliz, muy orgulloso De estar junto a todo el equipo Pudiendo entregar todas estas canciones Y seguir, seguir en la fiesta Seguir esta fiesta maravillosa En este día especial, nos abre la alegría tremenda Que tengo en el corazón Gracias, gracias Dios Gracias a todos ustedes Y la verdad que solamente disfrutar Solamente disfrutar de canciones hermosas Como esta Del señor Alejandro Bezani Si la saben, la cantan conmigo Y vamos de inmediato ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidas ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer Por otro amor y por otra piel ¿Quién no aprendió? ¿A quién no le ha pasado? ¡Vamos! 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 ¡Por dos, venga! ¡Eso es! ¡Por tres, por dos! ¡Oh! ¡Dame cuatro, dame cuatro! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Y dice! ¡Así! ¡Ven! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿Quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor y por otra piel? ¿Quién no aprendió? Y el coro dice para el mundo Que levante la mano de que lloró un adiós Que levante la mano que no sufrió por amor Que levante la mano de que lloró un adiós Que levante la mano que no sufrió por amor Que levante la mano que lloró un adiós Que levante la mano que sufrió por amor Que levante la mano que lloró un adiós Que levante la mano que sufrió por amor Que levante la mano de que lloró un adiós Y sigue, y sigue Eso Va a ser sin parar Va a ser sin parar, mi gente Sí, claro que estoy llorando Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida A pedir que te vas Destrozando mi vida Y al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios Que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí Y no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar El fiel en lo que voy a vengarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Tendrás a pedirme, perdón y no dudo Que me indicarás por un beso mis labios Lo que rogarán que le toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a acordarte al verte arrasando La raza de interés de haberme conocido Me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande ¿Dónde? Hay llorado otra parte Eso es Hay llorado otra parte Y ahora sí, la quinta no se vuelva La palma se arriba Vuelva, se arriba Eso es Vuelva, se arriba Así Esta me gusta decir Y empujando al cielo Y empujando al cielo Y empujando al cielo Y empujando Y un grito, un grito Una bulla, una bulla Hermoso Que locura quererte Como que soy mi querido Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves el lobo La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Pero esto es cumbia, señores Cuando quiera Mario dice Así Así Venga, venga No se canse Así Eso ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde están las gente enamorada esta noche? Venga, dice Qué locura quererte ¿Cómo? Como que soy mi querido Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves el lobo La verdad soy consciente He caído en tu trampa Como el más inocente Me enamoré de ti Diqué Me enloqueció tu piel Diqué Me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Diqué Yo me enferme de amor Diqué Ciego por ti Pido que no me olvides Que no me olvides Diqué Y es el lobo Me enamoré de ti Diqué Me enloqueció tu piel ¿Qué? Diqué Señor Crew ¡Que no me olvides, que no me olvides, que no me olvides, que no me olvides ¡Que no me olvides, que no me olvides, que no me olvides Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí ¿Cómo ves? Dicen que como te quiero tanto Y yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No importa cómo es Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No nos rompas ese embrujón, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que más da, soy feliz No nos rompas ese embrujón, mujer Levanta por siempre junto a mí Se acabó Se acabó Esto es parte de lo nuevo Se lo presento con cariño Si ya la conocen, la cantan conmigo Se llama La Duda ¿Quién le dice? Así El reloj se ha detenido Cuando vi que te perdí Como arena entre los dedos Te escurriste y no te vi Porque es de adiós Porque es de adiós Porque mi Dios Porque el dolor Ahora es más grande El rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aires Nuevo Tis heridas Y la palma sonrido Ya no queda más remedio Que es de adiós Que es de adiós Que es de adiós Porque es de adiós Porque mi Dios Si el camino era de dos Tú te marchas Tú te marchas ¿Qué? Y me dejas con la duda De quién tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aires Nuevo Mis heridas Mis heridas Seguiré Tu propio destino Viviré Tú te marchas Y me dejas con la duda De quién tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aires Nuevo Mis heridas Tú te marchas Y me dejas con la duda De quién tuvo aquí la culpa La verdad ya no me importa Porque el dolor Ahora es más grande Que el rencor que yo tenía Viviré una nueva vida Juraré con aires Nuevo Mis heridas Porque sé que te Veniré Y sí Y sí Y sí, y sí, y sí A brisa se acuerdan de esta Dice Así Palmas arriba Mira A ella y sí Aleviña Vamos, viña De una manera estúpida Te has reglado Te has reglado de mí En mi propia cara Ante mis propios ojos Con un amigo del alma Se ve que no te importo Nada Me ayuda Me ayuda y dice Tendría que llorar por ti Y me río Como un rojo Tendría que llorar por ti Y no tengo Ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río Me río Me río Me río Me río Me río Tendría que llorar por ti Otra vez Y me río Como un rojo Tendría que llorar por ti Y no tengo Ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río Me río Me río Me río Me río Me río Y no bailamos Y no bailamos Eso es Eso es Dice Vale viña Dale viña Vamos arriba Vamos viña Dale viña Vamos Eso es Sigue y dice Así Esta es una de mis favoritas Se llama No me mientas Se la voy a dedicar Con todo mi corazón Dice No me mientas Yo te vi ayer En los brazos Un nuevo querer Quise llorar Y no volverte a ver Quise gritar Porque te empecé a querer Si yo sabía Que me ibas a faltar Si yo sabía Que tu amor no era verdad Seguramente el tiempo Me ayudará Seguramente el tiempo Me hará olvidar Pero me duele En tu traición el amor Porque es que siempre Se sufre en el amor Si yo sabía Que me ibas a faltar Si yo sabía Que tu amor No era verdad Y la pueblo es arriba Y la pueblo es arriba ¡Venga! ¿Y dónde están las palmas arriba todos? ¡Palmas! 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 ¡Así! ¡Eso no es fuerte esa guitarra, Juan! ¡Así es! ¿Qué dices? ¡Están cansados! ¡Están cansados! ¡Hermoso! ¡Qué dices! Te vas, te vas Sé que lo que haga no valdrá mi amor para detenerte Te vas, te vas Qué pena para mí, pero más no puedo quererte Te quise tanto No me alcanzó Y ahora me dejas Sin tu amor Resignación Resignación Para superar este dolor ¿Cómo te amé yo? Dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo Les voy a pedir atención, que presten mucho oído Porque te va a cantar un querido amigo ¡Venga! ¡Venga! ¡Cómo oye, sí, dice! Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Hoy rompiste mis sueños Tumplaste mi cielo Me sentí morir Hoy me has hecho llorar Hoy me has hecho infeliz Vete Vete Si ya te vas No me tengas pena Te pena por ti Eso es Eso es Y la vuelvo a su riva, niña Eso es Y la vuelvo a su riva, niña No te preocupes, mujer Si me acordé del ayer Un recuerdo fugaz Que se cruzó por mi mente Es que al volver de a encontrar Me trajo esos recuerdos Pero tranquilo que Solo tenía sonreír Al saber cómo te fue Yo me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida duro golpea Dices que un hombre llegó ¿Cómo? Y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dormida A recordar el ayer Allá cuando te quería Dices quizás pueda ser Atención Para que cante mi rina No, de ti no me olvidé Yo me olvidé de tu amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga De ese amor me olvidé No, de ti no me olvidé Yo me olvidé de ese amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo me olvidé de ese amor Yo te quiero como amiga De ese amor me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé El aplauso más fuerte por favor para J.C., para Rina en los coros Qué voces Qué voces Ahora sí pregunto ¿Están cansados o no? No ¿No? ¿Me puedo desordenar un poquito? Aquí Excelente Quiero rápidamente presentar una invitada maravillosa Quiero que la reciban Como nosotros los chilenos estamos acostumbrados a recibir A quienes nos visitan desde afuera Viene desde Estados Unidos, desde Michigan Una tremenda voz Hermosa, maravillosa Por favor, recibala con un aplauso Parte también de mi nuevo disco Señoras y señores con ustedes Sara, Linor Venga Venga, Sara Venga, Sara Luke Luke, Sara This is Viña Hola, Viña ¿Cómo estás? Fuerte, fuerte el aplauso Eso es Wow ¿We're gonna sing? Yes, sing Vamos Vamos a cantar Para todos ustedes con cariño Esto se llama Si tú me olvidas Dice Así Vamos a bachatear Venga Vamos a bachatear Venga Venga, lo cantamos Si tú me olvidas Y me toca andar solito por la vida Caminando destino tan perdido Tu ausencia frenaría mi corazón Si tú me olvidas No me nace de mí Si tú me olvidas No habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas No voy a salir el sol Si de mi vida no me nace una canción Eres mi aire y mi mayor impresión Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no va a salir el sol Si de mi vida no me nace una canción Nunca te alejes de mi lado, amor Nunca te alejes de mi lado, amor Estar contigo, el mejor regalo que yo he recibido Una estrella que domina mi camino Y a mis días grises tú le das color ¿Cómo imaginas? ¿Cómo imaginas? Mi vida sin ti Mi vida sin ti Es que tú eres ya parte de mí Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol Si de mi vida no me nace una canción Eres mi aire y mi mayor inspiración Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol Si de mi vida no me nace una canción Nunca te alejes de mi lado, amor Nunca te alejes de mi lado, amor Por favor, no te olvidas, no vuelve a salir el sol Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no me nace una canción Eres mi aire y mi mayor inspiración Si tú me olvidas, no habrá tiempo ni razón Si tú me olvidas, no vuelve a salir el sol Si de mi vida no me nace una canción Nunca te alejes de mi lado, amor Nunca te alejes de mi lado, amor Nunca te alejes de mi lado, amor Si no, nace una canción ¿Qué tal mi español? ¿Cómo es mi español? — Muy bien — Muy bien — Bien, gracias — Thank you Por favor, gente. Un aplauso más fuerte para Sala Lenor. Gracias, Silencio. Si tú me olvidas. Thank you. Y en la guitarra, el maestro José Luis Pagán. Por favor, otro más fuerte para él. Gracias, gracias. Maestro, otro beso. Chao. Qué lindo. Y ya se va. Qué pena. Qué pena. Pero vienen más sorpresas. Vienen más sorpresas. Les pregunto, ¿están cansados o no? No. No importa la hora, ¿no? Maravilloso. A ver cómo estamos para esto. Suena cuando quieran, Mario. Dice así. Venga. Con la energía, viña. Así. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo es? Y la forma son arriba. Eso es. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Y yo regalando tus flores. Y yo regalando tus flores, dirá la primavera llegó. Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú. Y creo que fuiste feliz, pero que queda en ti. Y creo que fuiste feliz, pero que queda en ti. Y hoy te vas. Y me ayudan dos. Y hoy te vas. Y hoy te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace recordar. Quizás con él me hace comparar. No creo ser mejor. No creo ser mejor. Muy diferente y nada más. Y hoy te vas. Dice. Te vas, te vas, te vas. Creo que te guarda. No te vas. Quizás por él me hace compas No creo seré mejor Fui diferente y una más Las mujeres y hoy te vas solo Me hace más, me hace más Quizás con él me hace compas Quizás con él me hace compas A puntitos No creo seré mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo seré mejor Fui diferente y nada más Me despierto otra vez con el frío en la piel Y el recuerdo de la última noche mirando tu espalda Lo eché todo a perder No lo puedo creer Sigue, sigue, sigue la cumbia Y así de te vas No vamos a ganar lo que tú es veinte veces Veinte veces, niña Veirá, anda, venga Veinte veces Mira qué hermoso, dice Ahora qué hermoso, dice Ahora qué puedo hacer Cómo calmo esta sed Y la falta de ti Y la falta de ti Y tus besos a mí me provoca Cómo te hago olvidar Lo que te hice pasar Dime qué es lo que tengo que hacer para estar en tu boca Fue mi culpa, lo sé Vuelve a casa mujer Y el coro dice Veinte veces te he perdido Veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo Porque no vuelvas a mi lado Veinte veces te he perdido Veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y vencero Será que todo ha terminado Fuiste todo lo que yo pedí Y ahora vives tan lejos de mí Me enamoro más de ti Me enamoro más de ti Veinte veces te he perdido Veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo Porque no vuelvas a mi lado Veinte veces te he perdido Veinte veces te he perdido Y hoy te pienso en otros brazos y vencero Será que todo ha terminado Fueron veinte y ni una más Si me acompañas con las manos arriba Y que suene, que suene Esta va para Los Ángeles Ahí, curra Medina Para ti Veinte veces te he perdido Veinte veces te he perdido Veinte veces me has dejado Y esta vez mi corazón muere de miedo Que no vuelvas a mi lado Veinte veces te he perdido Veinte veces te he perdido Veinte veces te he fallado Y hoy te pienso en otros brazos y vencero Será que todo ha terminado Fueron veinte y una más Y las palmas arriba Y las palmas arriba Las palmas arriba, sí, mira Y las palmas arriba, sí, mira Y las palmas arriba, sí, mira Y las palmas arriba, sí, mira Tú te he perdido Más daño fuera de mi vida Llegan tus engaños, esos de abrazos que me lastiman Soy un juguete con el que te diviertes, con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña, es tu hipocresía Nada, nada quiero decir, nada, nada, vete ni aquí Nunca, nunca, nunca jamás, juguete no sé más Te tienes que ir, nada, nada quiero decir, nada, nada, vete ni aquí Y no quiero verte nunca más, sal de mi vida Tu mano y su amor, tu hipocresía Eso es Tu hipocresía Y la palma sonrida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sigue la cumbia Quiero que te olvides de mí Que te alejes de mí para siempre Quiero que te olvides de mí No luches contra la corriente Quiero que te olvides de mí Como yo no lo merezco Aunque te amo con locura Me llora Nos conocimos al destiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Ese amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Yo nunca te voy a olvidar Dice el coro viña Adiós, adiós ¿Cómo? Adiós, adiós Ya no me mires A los ojos, por favor Adiós, adiós Amor, adiós Ya no me pidas Más explicación Adiós, adiós Amor, adiós Déjame llorar No me causes más dolor Ahora sí Adiós, amor No bailamos No bailamos Juan, vas arriba Venga Va, va 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 Eso es Dice ¿Cómo, Juan? ¿Dónde están las mujeres traicioneras esta noche? ¿Dónde están las mujeres traicioneras? Arriba No siento nada No siento nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso? ¿Eso? ¿Qué es el traicionero? ¿Dónde están las mujeres traicioneras? ¿Dónde están las mujeres traicioneras? ¿Cómo está el coro? ¿Cómo está el coro? ¿Hay traición? Traicionera ¿Por qué razón te amo como un loco? Traicionera No puedo romper No puedo romper de mi cariño que yo quiera Traicionera 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 No puedo romper de mi cariño que yo quiera No puedo romper de mi cariño que yo quiera No puedo romper de mi cariño que yo quiera Venga, venga, venga Hoy después te recordaré de aquí Fue contigo que aprendí a sufrir Tu amor se escribe con llanto Se escribe con pena, también con dolor Para ti nunca existió el amor Viviendo mis noches de desolación Mis lágrimas se han alcanzado De ver lastimando a mi corazón Y hoy si quisieras volver tan solo te diré que no No soportaré jamás que vuelvas a jugar Y el porro dice Nada más quedará Nada, nada, nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará Nada, nada que esperas Nada que me pueda lastimar Nada más quedará Nada, nada, nada más Nada que me puedas quitar ahora Nada más quedará Nada, nada que esperas Nada que me pueda lastimar No soportaré jamás Na, 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 na,ام Vargas más Arriba, vas más Arriba, frования más Más, más, más Fue contigo que aprendí a sufrir ¿Qué pasó? Se cansaron No los escucho, se cansaron Allá arriba, se cansaron Arriba las palmas entonces, niña Así Venga, venga, venga Para mi arica querido, cariño ahí Venga, eso es Márchate sin palabras, por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte Porque si agudiza mi dolor Ya no sé que tu dueño no seré En la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante que fallé Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar, solo me queda llorar Resignado Solo me queda llorar, dolido y vacío sin ti Odiando y amando, yo viviré Entre el odio y amor, te recordaré Termina de irte, te déjame Odiando y amando, te recordaré Te recordaré Todo con los brazos arriba, los brazos arriba Así Se ven increíble, viña Le metemos pierna Y ahora sí, si le metemos un grito, un grito, un grito Venga Venga A moverse Mi gente La quinta vergara lo esperó Y aquí está Américo Tú pensaste que la gente se iba a ir a Américo Pero aquí están y están hasta muy tarde Y la quinta está hermosa, ¿o no, compadre? Sí, maravillosa Muchas, muchas gracias, viña La verdad que es una noche maravillosa, mágica Es un reencuentro con este escenario Este escenario hermoso Te presento a la carola Con Con este público maravilloso Y con este festival Y el segundo beso lo dejo para ti, Rafa Eso es, con cariño Eso es, compadre Américo, como tú lo decías Muchas, muchas gracias Como tú lo decías Este es un reencuentro Un reencuentro con la quinta vergara Que te aplaude Que cantó tus canciones Que se quedó hasta tarde para que Para escucharte Y ahora quiere regalonearte a ti también Porque te quiere entregar el cariño Que tú les has dado esta noche Más fuerte que se escuche en la quinta vergara Es linda la quinta Porque este viernes La fiesta La cerró Américo Con gaviota de plata para Américo Gracias La gaviota de plata es para Américo Para Domingo Importante además en esta etapa Donde Américo está haciendo un trabajo internacional Importantísimo Por lo tanto Atención Colombia Atención México Atención Ecuador Atención Latinoamérica Atención Hispano América Porque aquí está Américo Américo Estoy muy feliz Muy feliz de verdad Tremamente emocionado Orgulloso del trabajo que hemos seguido haciendo Gracias, gracias a todos ustedes De verdad Parece que el público No te quiere dejar ir Yo escucho claro que no te quiere dejar ir Quiere disfrutar de tus canciones por supuesto Pero también te quiere premiar Con este reconocimiento maravilloso Rafael Queremos que se escuche muy fuerte Queremos que Américo sienta la emoción De la galería Queremos que la galería que se quedó hasta tarde Se manifieste con ganas Y con toda esa potencia que lo está haciendo Queremos que todos Los que están viendo este festival A través de la señal de TNT y HTV Vean la potencia Del artista tropical chileno Más internacional del momento En las primeras filas obviamente está La familia de Américo Los amigos Y toda la Quinta Vergara Los quiero escuchar Cuando son las 3 de la madrugada Con casi 13 minutos Este hombre tiene a toda la Quinta Vergara bailando Y la Quinta Vergara le regala La Gaviota de Oro a Américo Esta se la encheco yo Esta es La primera Gaviota de Oro De Américo Espérate Rafa Espérate Mira para allá ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay que rico! Ya tiene más que merecida ¿Por qué me hiciste mirar para allá? Oye Américo Sabemos que Bueno Veo a tu señora ahí Muy emocionada Sé que tu papá También está ahí en primera fila Sí, está la familia Muy emocionado también Viendo este gran show Esta presentación increíble Tus hijas también Sí Oye y sabes ¿Sabes quién más? ¿Quién? Bueno Quiero el show de esta noche Ya que pasó esta tremenda alegría Y sigo tremendamente emocionado Entiendo que la vida es hermosa Hay que disfrutarla Que las oportunidades existen Y que esto Hay que vivirlo al máximo Así que se la dedico A un querido amigo Que me dejó esta mañana Claudito Álvarez Te la dedico a ti Con todo mi cariño Pero sabes que también Aquí hay otros amigos Está la familia Está la gente que yo quiero Estar mi equipo Quiero que le regalen Un fuerte aplauso a mi equipo A todos los músicos Así que te recuerdo con toda alegría Y hay otros amigos También Sí, hay otros amigos ¿Cuáles? Que si ustedes me dejan Saludarlos con música Pero por favor Podemos hacer una más ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí? Sí señor Mira Como en los viejos tiempos Vamos ¿Una más? Como en los viejos tiempos Esto empezaba así Y todos con las palmas ¡Esa! Palmas Palmas Y todos con las palmas ¡América! Palmas Palmas Y todos con las palmas 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 Quiero invitar a un amigo Quiero invitar a un amigo Ven aquí Ven aquí Venga, venga, venga por aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Alcánzame, mira, ven Cuando quieran Mario Cuando quieran Mario Yo te cuento, te cuento cuatro Te cuento cuatro Te cuento cuatro Esto lo habíamos prometido Lo habíamos prometido Mira Un, dos ¡Uy! ¡Levándese! ¡Levándese! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Llegó! ¡América! ¡Y alegría! Arriba, mira ¡Cómo es! ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! Arriba, le quita el cara Arriba, la manita ¡Arriba, eso! ¡Eh, eh, eh! Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios ¡Que se escuche! Que yo besaba tan feliz ¡Venga! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Gritando, gritando! ¡Gritando, gritando! ¡Gritando, gritando! ¡Gritando, gritando! ¡Arriba, la manita! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Un grito, un grito, un grito, un grito! ¡Un grito, un grito, un grito! ¡Vamos, amigo! ¡Trevendo, nuestro! ¡Arriba, todo el mundo bailando! Recuerdo tus ojos ¡No se escuche! ¡No se escucha! Que lloraban por mí ¡Ay! Recuerdo tus labios ¡Ay! Que yo besaba tan feliz ¡Es como dicen todos! Ya mi cerveza se está terminando Yo bailaba por ti Y yo no por ti ¡Eso es! Solo borracho Ni besas de ti Deseando beber Que veneno y morir Me embriago por ti Y yo no por ti Me embriago por ti Y yo no por ti ¡No bailamos! ¡Eso es! ¡Vamos, ven, ven y arriba! ¡Uh! ¡Arriba, la manita, arriba! ¡Villa del mar! ¡Eso! ¡Eh! ¡Pero qué sabor! ¡Una más, una más, una más! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Y dónde están las chicas solteras! ¡Arriba, la manita, arriba! ¡Eh! ¡Y las chicas hermosas de Villa del mar! ¡Al paraíso! ¡Mira, mira! ¡Esto te dice! ¡Eh, eh! ¡Arriba, saltando! ¡Eh, eh! ¡Salte, salte, salte! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Cumbia! ¡Y en esta fiesta! ¡No se baile, Villa del mar! ¡Se la derro! ¡Y si los reyes de la cumbia! ¡Ah, alegría! ¡Arriba, la manita, arriba! ¡Oh! ¡Salve, moriría! ¡Ay, arriba, la manita, arriba! ¡Arriba, la manita, arriba! ¡Salte, salte! ¡Eh! ¡Salve, salve, salve, salve! Mira cómo que tal la gente dice Tú sabes cómo soy y me gusta ser así Me gusta no... No te sientas mal, no te vas a enojar Amigo nada más de la cervecita Y el cuero... ¡Salte, salte, salte! No seas celosa Si yo te... ¡Ay, cabrillosa! Si tú eres para mí Salte, 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 salte chico, salte chica Salte, salte, salte ¡Griten, griten! ¡Griten, griten, griten, griten! ¡Maravilloso! 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 ¡Muchachos! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ricos! Y los palmos se ríos, palmos se ríos, ríos… ¡Maravilloso! ¡Hey, hey, hey! ¡Maravilloso! ¡Muchachos! ¡Cómo lo mejor tiempo! ¡Cómo lo mejor tiempo! ¡Cómo, fue! ¡Cómo, fue! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tienso es! ¡Fuérrense! 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 ¡Ey! ¡Fuérrense! 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 Tú sabes como soy, me gusta ser así Me gusta la mujer, si ya sabes así No te sientes como, no te vas Y ahora tú te dice No seas celosa, si yo te quiero a ti Ay, caprichosa, si tú eres para mí Tú eres la preferida, eres la más bonita De las que conocí Tengo mi quesería para llevarte a mi vida Mi querida mujer Tengo mi quesería para llevarte a mi vida ¿Cómo es? Mi querida mujer Y sale, y sale, y sale, y sale Ay, 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 ay No te espiramos el santo, venga Eso es Con un santo, Dalí, con un santo ¡Viva! ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta siempre, miña! ¡Gracias! ¡Hasta siempre, hasta siempre, hasta siempre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Américo! 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 ¡Un aplauso! ¡Alegría! ¡Un aplauso en Américo! ¡Fuerte! ¡Américo! ¡Gracias! ¡Qué mejor forma de terminar la fiesta de este día con Américo! ¡Un fuerte aplauso para él! ¡Y sus amigos, sus amigos del grupo Alegría! ¡El aplauso para Alegría! ¿Estamos bien, compadre? ¿Bien? ¡Ahí, ahí! Gracias por acompañarnos esta noche, que estés súper, súper bien ¡Vaya para allá! ¡Allá está Mingo! Mingo, que lo dejó todo acá en este escenario, los hizo bailar, los hizo cantar, celebrar este fin de semana, como se merece la Quinta Vergara, pero la gente quiere escuchar otra ¿Sabes qué? Si la gente se manifiesta con potencia, nosotros podemos hacer una excepción, podemos olvidarnos que son las tres con veintitantos, y podemos llamar a Américo para cerrar la noche con última canción, ¿no? ¡Por favor, Américo! Entonces, Carolina, vaya a buscar a Américo, y nosotros le contamos a todos ustedes que están a través del festival de los festivales, que estamos viviendo una noche fantástica Este día viernes se convirtió en una noche llena de fiesta y de emoción, con atención ¡Con Américo! ¡Acá está conmigo! Américo, ha hecho bailar, cantar, saltar, gritar a la Quinta Vergara ¿Qué se lo vio la chaqueta? Pero no importa, porque no la necesitas ahora, porque te queremos pedir una última canción ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede ser o no? ¿Se puede o no? ¿Se puede? ¿Sí? ¿Te ayudo? Esta canción se la voy a dedicar a toda la gente, a toda la gente que obviamente ha sido tema este año? Que está en el sur, que está en el sur, que la ha pasado mal, que ha sufrido muchísimo y esta canción no podía, no puede venir mejor para todos ellos, para mandarle mucha energía y aparte de toda la ayuda que Chile le ha entregado, la atención que Chile le ha entregado, que no lo hemos dejado solo, así que les vamos a regalar esta canción, espero que la reciban con el cariño con el cual nosotros se la vamos a tocar, no la vamos a presentar, solamente se la vamos a regalar y dice así. Perfecto, entonces con esta canción maravillosa, llena de esperanza y de júbilo, comenzamos y vamos a despedir la noche con Américo. Cuando quieran. ¡Venga! Para nuestra gente en el sur, oye, a través de Pudahue, me acordé, dice... Hey, está muy bien, no llores sin ti, toda esta historia terminó, me quiero mucho, no sabes cuánto, la sección de pena terminó, palmas, 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 palmas. Hey, hace un año yo estaba triste, nada me hacía sonreír, el tiempo pasa y todo cambia, la verdad es fácil ser feliz, no esperes nada, déjate ir. Dame una mano y súbete. Esta, 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 esta es para hacerte feliz. Esta, esta, esta es para hacerte feliz. Esta, 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 esta es para hacerte feliz. Yo. Y esta es para hacer feliz. ¡Be credente! Quiero decir que 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 sientes feliz. 跟你, ¿y esta, 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 esta. Y esta es la bruja. Ya está la risa, ya está la música que suena por ti No esperes nada, déjate ir Y dame una mano, vamos, y súbete Esta, esta, esta es para hacerte feliz 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 Esta, 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 esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta Esta, esta, esta es para hacerte feliz 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 Hasta siempre Viña, gracias, gracias Chau, chau, chau Esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para hacerte feliz Esta, esta, esta es para ser 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 feliz Esta, esta es para ser feliz Con esta versión fan de Esta es para Hacerte Feliz Del gran Jorge González Un aplauso para él también, para Jorge González Tremendo un aplauso para Américo, gracias Américo Nosotros nos separamos un pequeño instante Pero ya volvemos con el backstage de Américo Vamos y volvemos, aquí en Piña 2017 ¿Te gustó? Coméntalo usando el hashtag Piña 2017 ¡Ya viene! Jay, Balvin Fabricio, Copano Lali Mon, Laferte Marama y Rombay Coméntanos en el hashtag Piña 2017 Me encanta LaFat USA Conte Mo, Gian, Ol LaFat USA